Mi nombre es Diezka, comencé a pintar desde los 15 años ya usando el spray. Para mí la palabra grafiti es más que nada la libertad de hacer algo, de pintar, es expresar. Creo que lo que más me importa a mí es que el arte tenga mensaje, criticar no solamente al gobierno sino a criticar a nosotros mismos. Entonces trato de usar muchas imágenes que realmente representen eso y que también haya un juego y que transgredan pues también. El punk para mí es como pues la rebeldía, que a veces necesitamos esa rebeldía para la transformación. Frida Punk también fue una rebelde en sus tiempos, luchó por el hecho nada más de simple hecho de ser mujer, de modificar su ser y tomé un poco mi camino, mi propuesta de hacer este tipo de arte, al que le llamo Guerrilla Art, para pues evolucionar y ser un poco más responsable también con la sociedad donde vivo, porque al fin de cuentas pues estamos involucrados aquí.